Gracias. Para iniciar, esta es nuestra pantalla de inicio de sesión, donde solamente pueden ingresar los usuarios registrados. En este caso, voy a ingresar con mi persona y va a tirar una pequeña pantalla de inicio, que es donde se ingresan las características. Luego, se van ingresando parte por parte los requerimientos, los factores, y no se pueden pasar las pantallas hasta no ingresar algún dato. Entonces, para empezar, vamos a poner una característica con respecto a la información que nosotros tenemos. Entonces, con respecto a la parte de las vías energéticas, vamos a poner características como las personas que hacen ejercicio. Vamos a poner también a los estudiantes. Vamos a poner profesores también. Y con personas que conducen de noche. Vamos a poner también a... Vamos a poner futbolistas. Atletas. Atletas. Podría ser también... Este... Personas que... Manejen... Manejen... Estrés. Manejen... Podría ser también... Estudiantes. Y por último... Podría ser también... Estudiantes. Estudiantes. O. Todas las líneas de bolsas. escoger de uno en uno. Podríamos poner a los futbolistas, vamos a agregarle una idea, podría ser que lo toman para mejorar el rendimiento. Se coloca cambiar, luego se selecciona tres en el mismo, ¿verdad? Porque son tres ideas por cada característica. En este caso, para no ponerlas en las diez características, voy a hacerlo solo con una. También este lo utilizan para hidratarse. Y por último, para recuperar, en la azúcar del cuerpo. Y de igual forma, se le da siguiente. Y al regresarnos, van a aparecer aquí las características, ¿verdad? En este caso solo escogimos la de futbolistas con las tres ideas. Entonces, en la parte de factores, de igual forma se escoge la idea, ¿verdad? Pongamos aquí el de mejorar el rendimiento. En el aspecto positivo, podríamos poner que ayuda a tener más energía. Y en el negativo, este que provoca los infartos. Igual se le da en lo que voy a hacer con todas las ideas. Y entonces nos pasamos a lo que es a la siguiente pantalla. Y al regresarnos, de igual forma, va a aparecer la idea con su aspecto positivo y negativo. Y luego ya en la última pantalla, es donde se clasifican, ya desisté por la tabla de Pestel. En este caso, se va a escoger al positivo. Y vamos a decir que la clasificación del factor va a ser externa. En la parte política no va a tener, entonces se le va a poner que no. En la parte económica se le va a poner que sí, porque es positivo. En la parte social va a ser igual positivo. En lo que es tecnológico no va a tener, ecológico tampoco. Y en la parte legal vamos a poner que es positivo. En esa parte del comentario, realmente es opcional. Cuando se coloca cambiar, y nos vamos al historial, ahí aparece toda la clasificación que acabamos de hacer con respecto a la parte del factor, ¿verdad? Que el factor que escogimos es ayudar a tener más energía, donde la clasificación es externa, no posee parte política, igual que la parte económica, la social, y así sucesivamente. Cuando no hay comentarios, él mismo coloca que no hay comentarios. Igual vamos a hacerlo con el aspecto negativo. Igual, el factor va a ser interno, no va a tener parte política, en lo económico va a ser negativo, la parte social va a ser negativa, igual que el tecnológico, y la parte legal vamos a poner que es igual a este negativo. Se le pone enviar. Y ahí pueden ver que como no seleccionaron todas, no lo asigna, entonces tiene que rellenarse todos los espacios. Pues vamos a hacer de igual forma, va a ser interno, político, no. Si afecta en lo económico, en lo social también, no en lo tecnológico, ni ecológico tampoco. En legal pongamos que sí. Y en comentarios pongamos este, evaluar población. Se le pone enviar. Y ahora sí, al darle historial, va a aparecer el aspecto, con su clasificación, su parte política, etcétera, y como comentario se va a poner lo que dice evaluar población. Y así es como nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo está distribuido la parte de las medidas energéticas, ¿verdad?, con sus características, sus factores, para ver el rendimiento que va a tener cada uno. Y luego al darle salir, se regresa igual a la página de inicio y ingresando en perfiles de otros compañeros, podemos ver que la información de ellos está igual, con las 10 características, ese sí ya está más completo, con las características, ¿verdad?, con su idea, dependiendo de la característica que se coloque. El factor va a aparecer igual, con una idea y con sus aspectos. Y la parte del Pestel en el historial, se va a notar que en cada aspecto que uno se coloque, se va a ir aumentando en la parte del historial. Y por la parte de nuestro grupo, esa sería nuestra presentación. Muchas gracias.